Ok, tutorial de cómo ejercitar pectoral alto en máquina. Bueno, el asiento, yo lo acomodo casi hasta abajo, en casi todo el capa, porque mido 1.90, pero me aseguro que donde lo vas a tomar con el agarre, está más o menos en altura de lo más alto que se puede meter. Pero también aquí es muy importante que cada quien vaya experimentando, de repente con el asiento un poco más arriba, un poquito más abajo, más abajo, para ver dónde se siente mayor estimulación. También depende mucho de la máquina, porque no todas las máquinas para pectoral alto se sienten iguales. Hay otras máquinas que por su estructura se sienten diferentes. Entonces es un poco también ir experimentando. Al final, no todos los cuerpos son iguales, no todas las máquinas son iguales, no toda la estimulación se va a sentir igual. Entonces sí es una cuestión muy experimental el estar sintiendo tú mismo, en qué ángulo y en qué posición existe mayor trabajo, mayor profundidad en ese trabajo. Entonces, en mi caso, para esta máquina en específico, de acuerdo a mi estatura, el acento va hasta abajo. Es donde más contracción siempre. Pero nada está escrito, es una cuestión de experimentar. Entonces, para mí es aquí, y ahora experimenta tú, en donde se siente mejor el trabajo. No. 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 Gracias por ver el video.